Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer un experimento con el Citadur 31 para averiguar que tan resistente es, que tan fuerte es, que tan potente es la adherencia. Vamos a poner este gancho en 10 centímetros de perforación y lo vamos a probar sacar o a intentar hacerle fuerza dentro de unos días. Vamos a meterlo en esta cantidad de 10 centímetros y este gancho para poder hacerle palanca. Ya tenemos hecha la mezcla, le voy a untar un poco a la varilla para que sea adecuado. Bueno, ya que lo tenemos aquí, vamos a empezar a aplicarle adentro del agujero. Ya que nos encontramos instalando unos castillos, unas columnas con este poxy, pues está aquí a duda de qué tan resistente es, está la curiosidad, porque el producto nos puede decir una cosa y no es que nosotros queramos comprobar lo contrario, sino que tenemos la curiosidad más que todo de ver qué pasa y qué mejor forma de averiguarlo que hacerlo y ponerlo a prueba. Bueno, ahora que ya lo tenemos, ya podemos incrustarlo. Ahí pueden ver cómo va saliendo un poco el aire y el ecóxico también va saliendo un poquito. Lo voy a dejar ahí. Ahí ya tocó hasta el fondo. Le voy a quitar el exceso. Bueno, ya pasaron dos días y vamos a hacer la prueba con una barra de acero sólida. El hierro recuerden que es de tres octavos, con un gancho. Vamos a ver. Ahí ya le está haciendo fuerza, Manuel. Miren cómo se dobla la barra y no se ve ningún tipo de cambio abajo abajo. El gancho se está abriendo. ¿Qué? No. Vamos a ponerle un refuerzo para que no se abra el gancho y vamos a hacer otra prueba. Bueno, ya lo enderecé y vamos de nuevo. Sí, es un anclaje bastante bueno. Ahora retorcerla, vamos a ver qué pasa si la retorcemos. Se dobla. Se está doblando, pero no gira adentro. Vamos a ver con la grifa. Sí, se retuerce, pero la parte de abajo queda casi intacta. Es un anclaje bastante bueno. Vamos a seguirla retorciendo para acá, a seguirle dando ahí. Luego de eso le vamos a meter la barra. Solo retorcer, solo retorcer. Vamos a levantar. Le dimos una vuelta completa, ahora vamos a meter la barra otra vez. Yo siento que solo giró, el hierro se retorció, pero por dentro no giró. No sale. Sí, aquí sí, en la parte del inicio sí, ya sufrí un pequeño daño ahí. Aquí la vamos a ver. Una pequeña abertura, pero todavía se siente que no se mueve mucho, como que solo fue el inicio. Que se quebró. Sí, es bastante confiable. Así que ese fue el experimento. El experimento y juzguen ustedes, amigos.